Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad hablaremos del cambio en el sistema de pensiones, de este proyecto de ley que el actual gobierno ha comentado, ha anunciado, y que creemos va a tener una larga discusión como ha sido la tónica, y es un video que teníamos absolutamente prometido, y vamos a cumplir con él, de explicar qué es lo que creemos que puede ocurrir a partir de este planteamiento que está haciendo el gobierno con una reforma muy ambiciosa. Pero primero que todo, contrata una asesoría financiera personal, conoce más en patrimonio.com, tenemos diferentes planes, diferentes asesorías, acá estamos para acompañarte, y precisamente para ayudarte a mejorar tu planificación a futuro, y mejorar también tus pensiones, que creemos todavía no va a haber una solución tan potente en este aspecto, y probablemente quizás terminemos en nada, como ha sido lo que ha ocurrido en los últimos años con las pensiones. La agenda se trata de cuatro aspectos que son para nosotros importantes, una reforma que nace muerta, es muy compleja, y ya la ciudadanía tiene algunos aspectos que son importantes a considerar precisamente en el proyecto de ley. Los cambios más importantes que creemos podrían surtir a partir de esta reforma, las implicancias a futuro, y algunas conclusiones. Así que partamos por esta reforma que nace muerta, y esto se debe a que precisamente hay mucho desconocimiento en Chile y respecto a lo que son las pensiones. Entonces, ¿cuál es una de las preguntas que ha hecho todas las semanas Plaza Pública KM, con este informe que se entrega, esta encuesta que se entrega todos los días domingos, y que se ha ido haciendo un seguimiento respecto a lo que es la reforma de pensiones? ¿Cuánto sabe o cuán informado se encuentra usted de la reforma de pensiones presentada por el presidente Boric? Probablemente ustedes estén dentro del 28%, mucho o bastante. Algo, 33%, poco o nada, 38%. Es decir, un 70% de las personas no tiene mayor idea de lo que se está planteando en una reforma como esta, porque son temas complejos, son temas difíciles de digerir, y si es que antes, con suerte, entendíamos lo que eran las FP, los multifondos y cómo uno se pensiona en Chile, hoy en día, con todos los cambios que se avecinan, es más complejo también. Pero hay algunas cosas que ha ido aprendiendo la gente y vamos a mostrarlas más adelante, y por eso también creemos que esta reforma nace muerta. Entonces, si bien hay mucha gente que no tiene mucha idea de lo que es esta reforma de pensiones, de todas formas, al final esta cuestión se traduce en un tema más bien político, porque si se dan cuenta, los que están de acuerdo con la reforma y los que están en desacuerdo, es más o menos mitad y mitad, que es precisamente como es políticamente Chile, más o menos mitad y mitad. Entonces, al final es más bien una discusión ideológica, más que una discusión técnica. Y eso ha sido la tónica en lo que ha pasado con las pensiones en el último tiempo. Esto para mí es una locura, en el sentido de que, ¿cómo es posible que a partir de todo lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo, todavía siga existiendo gente que piensa que la propiedad de los fondos de pensiones, o es del Estado, 5%, o es de las AFP, 21%. Y creo, solamente un 70%, es poco, que sabe que la plata es nuestra, es propiedad de nosotros, lo que está ahorrado en las AFP, teniendo en cuenta los retiros del 10% y todo lo que hemos hablado en los últimos años. Entonces, si bien sigue siendo sorprendente este 70%, de todas formas hay una parte importante de la población que sabe que los fondos son de nosotros, son de propiedad nuestra. Que eso es precisamente uno de los disparos en el pie que se han dado a los políticos, creo, en el último tiempo, en el sentido de que quisieron destruir las AFP, quisieron debilitarlas, quisieron matar el sistema, pero una de las cosas que no calcularon y lograron era que las personas precisamente supieran que los fondos eran nuestros, que estaban ahí, y que pudimos hacer uso de ellos a través de los retiros del 10%. Entonces, esto también creo que es parte importante de la discusión, porque ahí vamos a pasar a hablar de lo que va a ser este 6% adicional que se va a cotizar. Para que miremos esto en contexto, hasta el estallido social, que es más o menos octubre del 2019, había un 65% de las personas que creían que la propiedad de los fondos eran suyos, y eso bajó hasta un 57-56, que fue en toda la discusión post-estallido social. Entonces, ha aumentado mucho, de hecho con los retiros aumentó a más del 80%, pero de todas formas hay un 70% que cree y considera que son suyos, lo cual debería ser un 100%, por supuesto. Pero acá viene el foco, el centro de esta afirmación que nosotros hacemos de que es una reforma que nace muerta, por el destino de la cotización adicional. Uno de los aspectos principales para mejorar las pensiones en Chile ha sido aumentar la tasa de cotización. En Chile cotizamos poco, un 10%, y eso se ha querido aumentar a un 16%, que ha sido la principal discusión de oposición y gobierno en los diferentes periodos presidenciales, izquierda-derecha, y esta ha sido una de las discusiones centrales. Hoy día se está apostando por que el 6% vaya a una cuenta, nocional, y que se distribuya en diferentes proporciones que lo vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo en cuenta esto, el que se va a ir a una cuenta, a un fondo común solidario, se pregunta precisamente, ¿usted cree que los fondos propuestos para mejorar las pensiones que provendrían de un 6% de extra cotización al trabajador que pagará el empleador debería ir, en su totalidad, a la cuenta personal del trabajador? Bajó un poco en las últimas semanas. En su totalidad, a un fondo común solidario, 10%, y una parte a la cuenta personal del trabajador, y otra parte a un fondo común solidario, también aumenta un 35%. Entonces, la verdad que hay poca gente, poca gente, que cree que en su totalidad debe ir a un fondo común solidario, que es lo que se está planteando. Muchos dicen que en su totalidad debería ir a una cuenta personal del trabajador, y aumenta esta parte de la cuenta personal del trabajador, y una parte de un fondo común solidario. Esto puede ser muy importante, porque precisamente, uno de los talones de Aquiles de esta reforma, es la discusión sobre el 6%, en que se va a esta cuenta nacional, que vamos a hablar harto de eso más adelante. Y, por otra parte, ¿quién debe administrar las cotizaciones? ¿Sólo una institución estatal como el IPS? ¿Sólo por las AFPs? ¿Que las personas puedan elegir si quieren una institución estatal o una AFP? Sin duda, esa tercera opción es la que gana, por una amplia mayoría, 78%, bastante parejo. La verdad es que la gente necesita libertad, y en esa libertad uno puede decir, bueno, que me la administre el Estado, veremos cómo funciona, o que me la administren los privados, en este caso las AFP, o una institución que se parezca a lo que hacen las AFP hoy en día. Y otro aspecto importante que nace a partir de los retiros del 10%, ese disparo en los pies que se hacen los políticos, es que las personas han entendido que la plata que está en la AFP, y si uno se muere cuando ya está jubilado, se puede heredar. Entonces, esa plata, bueno, y también si es que uno muere antes de jubilarse, son fondos que son nuestros, y por lo tanto esa plata está disponible para nuestros herederos. Y ese es un aspecto importante que la gente valora, heredarse a la pareja o hijos igual que su fondo de AFP. Entonces, al final, ¿qué es lo que se desprende de todo esto? En que esa cotización extra del 6%, la gente lo quiere para ellos y que se mantenga mayoritariamente como en las mismas condiciones como hoy día uno ahorra en las AFP, con propiedad de uno, propiedad de los fondos, y con heredabilidad, que fue un tema bastante comentado también a partir de los cambios de la Constitución. Que hubo mucha gente que estaba, porque eso quedara muy claro, no se logró, no se le hizo caso a la ciudadanía, y fue uno de los aspectos importantes que puede haberle jugado en contra a esta nueva Constitución. Y por último, ¿cómo financiar un fondo común solidario? Y acá, obviamente que la gente siempre espera más del Estado y espera más de los impuestos con los cuales nosotros contribuimos que nos sirva para precisamente mejorar ciertos beneficios sociales. El 62%, 63% de las últimas mediciones, con más aportes estatales que vengan desde los impuestos que pagan todos los chilenos. Así es como se debería financiar este fondo común solidario. Y lo otro, la verdad, que es bastante menor que el 6% extra que pagará el empleador, financie este fondo común, y con las cotizaciones actuales de personas más jóvenes o de mayores recursos, que básicamente es la solidaridad. Bien, entonces pasamos a los cambios más importantes y obviamente el foco debiera estar en este 6%, que es la principal discusión de los últimos años y uno de los cambios más importantes respecto a cómo se plantea en esta reforma. Ojo, no quiero seguir avanzando sin destacar el siguiente punto. Este es un proyecto de ley, puede cambiar muchísimo, puede no aprobarse nada, puede quedar en cero. Todo lo que se anuncia muchas veces por el gobierno, me encanta destacar el hecho de que son palabras, son ideas, y después en el Congreso se debate y puede quedar ahí por años, o puede cambiar del cielo a la tierra. Esto es una idea en definitiva, y se tiene que discutir y se tiene que evaluar en sus fortalezas, debilidades y ver cómo avanza. Entonces, todo esto que se plantea es una idea, es un proyecto. Veremos si es que avanza. El 6% iría una cuenta nacional, muchos han dicho un vale por. Y es así. La cuenta nacional es una cuenta que se va llevando un registro. Y lo que se plantea es lo siguiente. Hoy día ahorramos un 10% en nuestras cuentas y pagamos una comisión que en promedio anda en torno a un 1%. Ahora, esa comisión es una comisión que se descuenta del sueldo y a lo largo de la vida de una persona, un trabajador en Chile, se ha establecido un número promedio de costo de administración de en torno al 0,6% anual. ¿Por qué? Porque tenemos laguna, por lo tanto, mientras no trabajamos, no cotizamos y por lo tanto no pagamos comisión. Todas esas lagunas que tenemos a lo largo de nuestras vidas, precisamente, eliminan el pago. Y también, teniendo en cuenta que vamos ahorrando más fondos a lo largo de nuestras vidas, hacia el final de nuestros años trabajando, esa comisión disminuye proporcionalmente. Porque es un monto después del sueldo que es muy chiquitito respecto a los fondos acumulados. Entonces, en concreto y en simple, lo que se cobra hoy día por las AFP a lo largo de la vida de un trabajador es más o menos un 0,6%, que es bastante bajo o bastante normal para este tipo de fondos comparado con la industria de administración de fondos. Entonces, se va a eliminar ese cobro. No se va a hacer un cobro al salario, sino que se va a cobrar como cobran mayoritariamente los fondos de inversión, que es sobre el capital administrado. Entonces, por esa razón, vamos a pasar de un 10% que agarramos hoy día a un 10,5%, lo cual está bien. Check, me gusta. Inversión de ahorros de trabajadores ahora ya no pasarían a ser administrados por la AFP, sino que por inversiones privados y públicos que compiten. Y se administrarían las cuentas con un monopolio estatal. O sea, van a existir docentes, que va a ser uno de administración de cuentas, que es como llevar los registros, y otro que va a administrar la plata y la va a hacer crecer. Esa es la plata que hoy día tenemos. Es el 10,5% que va a ir probablemente, puede ir perfectamente a una institución que va a ser parecida a lo que son las AFP. Y después tenemos este 6%, que se va a ir incrementando gradualmente. No se va a pasar a cotizar automáticamente 6% extra, sino que va a ser un 1% al año. Y este 6% se deposita en un fondo integrado de pensiones, administrado completo por un ente estatal. Una parte del IFP se invierte y otra parte se gasta en beneficios, derechos de pensión con solidaridad, incrementos actuales de pensiones, complementos de género y cuidados. Ahí se logra buscar un equilibrio para que precisamente se mejoren las pensiones. Está perfecto. Y el derecho de pensión se determina en base al registro de cotizaciones, sumado a una rentabilidad nocional ficticia. El gran problema de esto, y lo han dicho las autoridades, es que originalmente comienza esto siendo un 70% de ese 6% anotado para uno, para el que cotiza, y un 30% que va a este fondo común que se va a repartir. El problema de esto, y lo han dicho las autoridades, es que puede cambiar. Puede cambiar en el futuro. Puede pasar cualquier cosa. Si cambian las condiciones, ¿por qué no cambiar esto para que en realidad mejoren las pensiones? Y finalmente, ese 70% que se anota a título personal, es cualquier cosa. Es un vale por, que no necesariamente lo vamos a poder hacer valer precisamente en el futuro. Entonces, ahí es como, de una u otra manera, se está mostrando algo que tiene sentido, que busca solidaridad, perfecto, pero que en realidad no es propiedad nuestra. Y ese es el principal debate. Entonces, los cálculos que se han hecho es básicamente, como se muestra en esta tabla, en donde una persona que tiene un salario más bajo, de 500.000 pesos, y aporta un 6%, 30.000 pesos a este fondo, de ese fondo se va a distribuir en diferentes proporciones. 70% a su cuenta, 30% se distribuye equitativamente, pero a esta persona le va a tocar más plata, porque se le distribuye más plata a las personas que tuvieron menores ingresos a lo largo de su vida, que ahí se espera poder compensar. Entonces, básicamente, a los que ganan menos, el porcentaje que va a su cuenta individual al momento de pensionarse es más alto proporcionalmente, y los que ganan más, 2 millones y medio de pesos, una parte se va a su cuenta personal, 70%, 105.000 pesos, y el resto se distribuye y recibe una menor proporción, por lo tanto, en vez del 6, termina recibiendo un 5. Esto está perfecto, esto está perfecto, pero esto se podría hacer perfectamente, ese 70% quedando en la cuenta individual, como hoy día está, y el otro 30% distribuirse, y permitirse esa redistribución y solidaridad. Entonces, yo creo que ahí puede haber un tema súper importante a discutir, y que el que está generando mayor roce, y que ha generado mayor roce todos estos años, llevamos más de 10 años discutiendo mejorar las pensiones. Entonces, este 6% adicional de la cuenta a la cuenta nacional es una piedra en el zapato importantísimo de esta reforma de pensiones. Así que, eso como primer aspecto. Segundo, y el gran titular que obviamente en campaña Gabriel Boric lo anunció con bombo y platillo, y ahora también como gobierno, se eliminan las AFP, se eliminan las AFP, no más AFP, bueno, se logró instalar en la sociedad que esto es una peste, que eso es lo peor del mundo, no sé, o sea, todo lo malo que hay en las pensiones son de la AFP, y eso es absoluta mentira. Una de las mentiras principales de esto es que llevamos 15 años tratando de mejorar las pensiones y no se ha subido un punto porcentual el ahorro en las cotizaciones para que mejoren las pensiones, y eso es algo que sabemos hace mucho tiempo. Entonces, ¿en qué se convertirán? ¿Existirá competencia? Bueno, se deroga el decreto ley 3500 cuando se crea la AFP. Entonces, hay que rehacer todas las normativas, hay que diseñar por completo el sistema de pensiones en Chile. Se cambia la AFP por inversores de pensiones privados, si ustedes nos siguen en el canal de YouTube, yo vengo hablando de pensión hace muchos años y he dicho siempre que esta cuestión es que se va a convertir en un cambio de nombre. Yo era un poquito más optimista en ese cambio de nombre, va a cambiar el nombre, al final es lo mismo, inversores de pensiones privados, no es muy diferente a una AFP, administrador de fondos de pensiones, es un cambio de nombre, perfecto, pero claro, cambia muchísimo el sistema porque se deroga la ley y porque se van a ver cambios profundos en el sistema y realmente no era solamente una declaración y un cambio de nombre sino que realmente se termina con las AFP. Entonces, hay que transformar 150 mil millones en los que están actualmente los multifondos en fondos generacionales, ese es otro cambio, y se crea una entidad pública monopólica que recauda, administra cuentas, paga pensión. Entonces, se generan dos mundos, esta entidad pública monopólica que recauda, administra cuentas y paga pensiones, que es como toda la parte administrativa del pago de pensiones que hoy día lo hacen las AFPs también, y por otro lado están los administradores, o sea, se convierten las AFP de empresas mucho más amplias en lo que hacen a solamente administradores de fondos. Entonces, ahí lo que uno obviamente espera rápidamente, la primera idea que a uno le aparece es, bueno, va a haber más competencia, van a haber muchas más empresas que se van a interesar en administrar estos fondos. Ahora, uno de los grandes problemas de este cambio radical, de este Big Bang que se va a realizar en el sistema de pensiones es que todo esto se tiene que hacer en 24 meses y es muy poco tiempo para todos estos cambios que se quieren realizar. De hecho, una de las cosas que se habla y que se debería hacer es que todas estas platas que están administradas los multifondos deben pasarse a estos fondos generacionales, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, y no se liquida la plata sino que se traspasa, se mete en estos otros fondos, entonces tiene que pasar de la AFP a otro ente y ese otro ente puede ser la misma AFP que va a seguir con el giro pero se va a llamar diferente o van a ser otras empresas que van a competir o va a ser un ente estatal y esas platas tienen que pasarse para el otro lado y tienen que tener este nuevo comportamiento de administración, de gestión de unos porcentajes de portafolios que se tienen que rebalancear. O sea, ya eso desde un punto de vista de administración de fondos es un tema. Ahora, un poco lo que ya empiezan a hablar las AFP, el gremio y se empiezan a quejar es que lo que uno conoce en marketing que son las 4P alguno que haya hecho algún curso de administración haya estudiado sobre marketing se hablaba mucho del modelo de las 4P producto, precio, promoción, punto de venta y dicen que no tienen ninguna ventaja competitiva en esos cuatro aspectos respecto al ente estatal. Entonces, básicamente la reforma está hecha para que sea 100% estatal. Hay todos los incentivos para que la plata quede en el ente estatal la gente no se mueva y finalmente el ente estatal se vaya haciendo de la plata la vaya administrando y hay una competencia en desventaja ente estatal y los inversores de pensiones privados. ¿Por qué? Porque el producto es el mismo. No hay diferenciación. Se van a generar 10 fondos generacionales y por lo tanto es muy parecido a lo que se hace hoy en día. Cuando uno mira las rentabilidades de los diferentes fondos de pensiones la verdad que las diferencias son menores y en largo plazo son prácticamente insignificantes. Entonces si es que se crea una estrategia de inversión con 10 fondos generacionales el comportamiento va a ser muy parecido. Precio. No hay competencia en precio. Probablemente el ente estatal va a cobrar mucho menos y toda la complejidad que se lleva los inversores de pensiones privados van a hacer que el precio no sea tan competitivo porque además en un comienzo van a ser pocos los ingresos que van a poder generar las empresas teniendo en cuenta que puede haber mucha más competencia y estos 150 mil millones de dólares se van a diluir en varias empresas. En promoción no pueden vender no se puede hacer marketing no se puede mostrar cualidades de una institución respecto a la otra y punto de venta no se puede salir a vender estos productos porque van a ser muy parecidos. Entonces como les digo una reforma hecha para que sea 100% estatal hace poco atractivo para los inversores de pensiones privados participar del negocio y esto se traduce mucho también al precio a lo que se va a cobrar. Hoy en día como les decía se cobra un 1% promedio respecto al sueldo pero que a largo plazo es un 0,6% más o menos sobre los fondos administrados anualmente y lo que se habla es que puede tener un piso por costo el ente estatal que va a ser un 0,11% anual probablemente sea un 0,2% lo cual va a ser muy bajito y por lo tanto ya desde ese punto de vista se hace atractivo en cuanto a precio un ente estatal respecto a lo que puede ser un ente privado. Y una de las cosas por ejemplo que se ha dicho es que las mal llamadas comisiones fantasmas que son las comisiones de intermediación cuando uno compra vende acciones tiene que pagar una comisión en bolsa cuando uno compra un fondo de inversión tiene costos de administración todos esos costos que están incluidos en este saco cuando uno administra plata todo eso tiene que ser de cargo del ente privado una tontera porque al final ese costo que yo tengo que pagar como ente privado al final que hago se lo traspaso al público y eso hace que sea una comisión más alta probablemente ella se va a dar una diferencia en precio entre la entidad pública y la entidad privada y por lo tanto se tiene que llegar a un monto atractivo para que las empresas se entusiasmen y sigan participando del negocio y también algo que no es muy claro es el hecho de que se va a compensar a las personas más de mayor edad por todas las comisiones que han pagado a lo largo de su vida entonces ahí es difícil saber cómo una entidad que se hace cargo de administrar pensiones y por ejemplo cuánto le cobro una persona de 30 años versus una persona de 50 años a una persona de 30 años le cobro el 05 y a una persona de 50 años le cobro el 03 tengo que diferenciar por edad porque esa persona que es mayor ya pagó muchas comisiones y se tiene que compensar es un tema es un tema que es no menor respecto al cambio de las condiciones de cobro que se realiza a las personas a lo largo de su vida laboral y cómo se administran estos fondos cambian los fotos generacionales lo cual tiene aspectos buenos y malos no es muy diferente a los multifondos actuales hoy día son 5 multifondos van a haber 10 fondos generacionales entonces básicamente yo a los 20 años si cotizo comienzo con un fondo muy arriesgado y a medida que voy avanzando en mi edad voy disminuyendo el riesgo es lógica simple de administración de fondos la ventaja al ser un fondo único para cada generación el gestor sabe que no tendrá que vender masivamente activos hasta que esa generación jubile entonces esto permite invertir a largo plazo en activos alternativos por ejemplo que son activos que rentan más más estable dan menos volatilidad a la cartera y que requieren una maduración mayor sin temor de una estampilla irracional de cambios de fondos como fue lo que pasó en los últimos años que eso sin lugar a dudas castigó en parte a todos los fondos porque había subinversión había menos inversión de la óptima por tener más liquidez para los eventuales cambios de fondos entonces el tener invertida plata a largo plazo que no se toca es muy bueno porque de esa manera se elimina el riesgo de cambios inesperados la desventaja se elimina la libertad de tomar un multifondo diferente por edad o sea hoy día tenemos absoluta libertad de cambiarnos de un fondo E a un C de un C a un A de un A a un E tenemos movilidad de cambios lo cual es bueno porque no da libertad pero es malo también porque a veces se cometen estos errores de cambiarse en función del miedo de los temores del comportamiento de un fondo etcétera entonces es bueno y yo diría que yo teniendo conocimientos y muchos de ustedes teniendo conocimientos de poder hacer cambios de poder tomar decisiones de pasar a ser más arriesgado o menos arriesgado creo que esas pocas personas que tienen esos conocimientos y que lo pueden hacer bien son muy pocos respecto a la mayoría de la población que al final es necesario quedarse en fondos estables a largo plazo y olvidarse así que creo que en términos generales raya para la suma es un buen cambio que no se pueden hacer cambios quita libertad sin duda pero también a veces esa libertad produce resultados no deseados o resultados menos óptimos y acá hay una hay una pregunta bien importante a futuro que es qué va a pasar con los pensionados actuales hoy día tenemos diferentes tipos de pensionados pensionados bajo modalidad renta vitalicia que básicamente uno le pasa los fondos a una compañía de seguro la compañía de seguro hace sus cálculos y se compromete con uno a darle una renta igual en UEF para toda la vida y por otro lado está el retiro programado que uno lo hace con la FP en donde uno deja la plata en la FP la FP administra los fondos y le van chegando a uno una pensión mensual que se va recalculando todos los años en función de cuánto ha subido o bajado el conjunto de los fondos que uno tiene el retiro programado ha sido una buena alternativa porque uno de todas formas sigue generando retornos en el tiempo y por lo tanto siga acumulando plata y también en general el retiro programado entrega mejores pensiones respecto a la renta vitalicia entonces se va a eliminar el retiro programado y se va a dejar solamente la renta vitalicia con algunas modificaciones o más bien como está el sistema hoy día que uno puede contratar un seguro en que si se muere a cierta edad y tiene un seguro contratado por más de ese plazo ese seguro protege a la familia y deja la pensión a pagar a la pareja a los hijos etc entonces esa modalidad de hecho es bastante buena pero el retiro programado tiene sus ventajas también entonces se le pregunta al subsecretario de previsión social hay dudas sobre el término del retiro programado qué ocurrirá con aquellas personas que tomaron esta opción de pensión pero su AFP decide no convertirse en IPP entonces la respuesta del subsecretario fue la idea es que las personas que están en retiro programado puedan seguir en esta modalidad raro ya les explico por qué el reemplazo de esta es para las personas que se irán pensionando en el futuro de lo contrario la persona podrá optar por una renta vitalicia con opción herencia que es un producto que combina lo mejor del retiro programado y lo mejor de los atributos de la renta vitalicia que era lo que recién les comentaba pero por qué digo que es raro esto porque las AFP van a dejar de existir entonces si hoy día una AFP paga un retiro programado y deja de existir y tiene que cambiar de giro porque no va a poder pagar pensiones va a tener que administrar no más cómo va a seguir pagando el retiro programado se va a tener que generar y de nuevo los cambios en 24 meses es una locura entonces esta persona sus fondos quedan administrados por un IPP pero la plata ahora la gestiona un ente público y sigue pagando el retiro programado y hace el recálculo es un enredo más o menos entonces en general también en este caso se está orientando a que las personas puedan tomar solamente la renta vitalicia y tratar de generar todos los incentivos para que al final se termine con el retiro programado y nos quedemos con las rentas vitalicias esto a mí en particular que lo he visto de cerca algunas situaciones como esta que tienen retiro programado ha sido una buena modalidad de pensión en los últimos años y creo podría seguir siendo así por un buen tiempo más también eso depende mucho de las expectativas de vida de los pensionados pongámonos en la siguiente situación la renta vitalicia está orientado para tener una pensión a largo plazo donde por ejemplo acumulamos mucha plata en nuestros fondos de pensiones y se tienen que distribuir en 10, 20, 30 años más si yo tengo buena salud y no me ha pasado nunca nada estoy sano como una lechuga a los 65 años bueno fantástico una renta vitalicia porque ojalá viva 20, 30 años más pero ¿qué pasa si he tenido problemas de salud? ¿qué pasa si he tenido una enfermedad grave y me jubilo a los 65 años y quiero realmente tratar de obtener la máxima la máxima pensión posible en un periodo de tiempo más corto? eso en cierta medida lo permitía el retiro programado entonces allí se generan algunas diferencias que creo no son muy buenas ahora la mayor PGU hubo este otro cambio positivo en donde se espera que pasemos de la actual PGU 193.917 pesos a 250.000 pesos pero para que esto ocurra se tiene que aprobar la reforma tributaria y como ya sabemos la reforma tributaria descansa en el Congreso actualmente entonces se tiene que aprobar la reforma tributaria para financiar la PGU perfecto estabilidad fiscal maravilloso pero pasa el tiempo y ya los 250.000 pesos que había prometido Boric en julio del 2021 en campaña esos 250.000 pesos ahora ¿cuántos serían? ha habido de alta inflación por lo tanto esos mismos 250.000 pesos del año pasado hoy día son 292.000 pesos entonces básicamente vamos a llegar a una reforma si sale adelante en 6 meses más un año más no sabemos cuándo en que probablemente esos 250.000 pesos no van a ser muy diferentes de los 193.000 pesos actuales entonces básicamente se va a ajustar por inflación solamente esta mayor PGU ¿cuál es el problema de fondo con la PGU? en que se están dando incentivos para la informalidad porque por un lado las empresas van a tener que pagar más previsión social con trato en negro entonces va a haber menos gente cotizando y a la vez a su vez menos personas cotizando llegan a la edad de jubilación con menos fondos ahorrados y van a tener garantizado una pensión que va a ser un piso mínimo entonces ahí se empiezan a generar varios problemitas y vacíos que va a haber que hacerse cargo en el tiempo es un tema bien complejo en cuanto a los incentivos y por ejemplo hasta ahora no recuerdo haber visto ningún incentivo a que mejoren las pensiones por mayores años cotizados que eso es algo que debe existir siempre o sea si yo cotizo 10 años tengo una pensión si cotizo 20 tengo otra pensión si cotizo 40 debo tener una mayor pensión el incentivo es lógico que a mayor cotización tengo más ahorros pero si esos mayores ahorros van a un fondo común finalmente las personas que trabajan están subsidiando a las personas que no trabajan y perfectamente lo hemos visto en la discusión en los últimos años cuántos artistas cuántas personas han dicho tengo una pensión de miseria pero sabemos que han tenido carreras exitosas y por subcotizar por cotizar menos por pagarse un salario mínimo y no cotizar en la FP no ahorraron y por lo tanto tienen pensiones de miseria entonces hay que generar los incentivos para que la gente ahorre para que la gente acumule fondos y de esa manera podamos mejorar las pensiones entonces ¿cuáles son las implicancias a futuro? con esto ya estamos terminando larga discusión y va a seguir siendo larga desde la comisión Marcel que precisamente hoy día el Ministerio de Hacienda esto en el año 2007-2008 se hizo el análisis de cómo se tenían que mejorar las pensiones y llevamos 15 años y no se ha hecho prácticamente nada el diagnóstico lo sabemos hace 15 años y no se ha hecho prácticamente nada en algún minuto Alejandra Cox la líder de la asociación de AFP decía en un periódico no nos carguen a nosotros toda la responsabilidad si la responsabilidad la tienen los políticos y es así los políticos no han hecho los cambios y se han dado vuelta y han discutido que sí, que no que aquí, para allá y esto va a pasar lo mismo es muy complejo hacer cambios en el sistema porque el sistema tiene que sincerar varias cosas y claro en este caso no estamos sincerando muchas cosas se está haciendo un cambio parcial se está modificando este gran estigma que existe respecto a la AFP de no más AFP y eliminarlas pero en realidad es una reforma que claro ¿cómo mejora las pensiones? porque hay un aumento del 6% en las cotizaciones es muy simple tenemos que cotizar más ahorramos más tenemos mejores pensiones claro la discusión ha estado en que si ahorramos más esa pensión va a mejorar al momento en que nos pensionemos y pueden pasar 10, 20, 30, 40 años para que eso realmente ocurra eso también no es adecuado tiene que haber esta lógica de solidaridad en que una parte de este 6% vaya a mejorar las pensiones ahora ya de las personas que tienen menos pensiones pero a la larga es más cotización que necesitamos y ese es el foco pero no se tiene para qué modificar el sistema por completo y eliminar la AFP si ese 6% es el clave es lo que se tiene que hacer entonces ahí hay dos cosas importantes un cambio muy complejo una discusión muy compleja porque hubo un big bang en el sistema y también el destino de este 6% la PGU el aumento depende de la reforma tributaria así que tenemos que ahí esperar que la reforma tributaria avance primero para que después avance la reforma de pensiones yo creo que esa va a ser un poco la lógica va a avanzar en algún minuto la reforma tributaria ya hay varios acercamientos pero está todo parado entonces ahí se tiene que mejorar o sea se tienen que aumentar los impuestos para financiar la PGU por lo tanto la lógica indica que va a haber reforma tributaria primero y después va a haber reforma de pensiones ojo con los tiempos esto si no ocurre el próximo año ya pasó la vieja probablemente el próximo año ocurra la reforma tributaria ¿qué tanto tiempo después puede ocurrir la reforma de pensiones? porque si es que no ocurre el próximo año que es el segundo año presidencial ya en el tercero ya empiezan las campañas y ya viene una nueva elección y por lo tanto ya nuevamente cambia el foco de la reforma y se posterga un nuevo gobierno eso lo hablamos en algún momento con David Bravo cuando hablamos sobre el cambio en pensiones hace algunos meses atrás y él lo decía es clave que se haga una reforma rápido porque si no se hace rápido pasamos nuevamente a un nuevo periodo político de cambio presidencial nuevos actores ¿qué tanto interés habrá? va a haber que evaluar muy bien cuáles van a ser las comisiones la competencia con el ente autónomo con el ente estatal y vamos a ver cuánto es la comisión que se va a vuelco a durar y cuántos actores pueden entrar conversaciones de pasillo yo creo que lo que puede pasar es algo similar a lo que pasó al inicio de la creación del sistema de pensiones donde pueden haber muchos actores interesados pero van a ir cayendo en el proceso muchos de esos actores y se va a ir concentrando a largo plazo al final en pocos actores quienes administren esta plata fondos generacionales se limita a la libertad que tiene aspectos positivos y negativos la libertad obviamente que es lo malo pero como les dije anteriormente puede ser algo igual de todas formas positivo porque así la gente no se dedica a estar cambiándose de fondo todo el rato y eso termina siendo bueno para el sistema en su conjunto de poder invertir a largo plazo y no tener que hacer cambios inesperados ahora es un cambio muy ambicioso y a realizar en poco tiempo así que por ese motivo es difícil que esto avance y algunas conclusiones finales esto va a aumentar de a poco se tiene que aprobar en el congreso no hay nada nada cerrado todo por conversar todo por debatir todo por tratar de evaluar las mejores opciones que esperemos así sea este aumento gradual de la cotización al 16% va a ser de a poco va a ser un impacto en las empresas de todas formas puede afectar por supuesto el empleo mayor costo laboral y precisamente la PGU al ir aumentando en el tiempo desincentiva la formalidad las personas van a decir bueno para qué ahorro la FP no tengo un contrato de trabajo págame en negro o hago retiro en la empresa que tengo en el emprendimiento que tengo no cotizo en la FP al final igual voy a tener una pensión garantizada universal cuando me jubile eso hay que tener cuidado precisamente con ese aspecto sistema mixto reforzado solidaridad más allá de la PGU la PGU ya existía ya existía la pensión básica solidaria así que ya el sistema ya es mixto ahora el tema se va a reforzar y básicamente este 6% lo que viene a ayudar en que una parte de ese 6% aumente las pensiones ya de muchas personas pero ya ese aumento en las pensiones ya lo hemos visto con la PGU esa fue una de las buenas cosas que ha nacido a partir del estallido social una de las pocas buenas cosas que ha nacido a partir del estallido social entonces la PGU ya existe está súper bien tiene aspectos positivos tiene aspectos negativos pero ya eso habla de una solididad que existe en el sistema y por lo tanto incluso hoy en día es menos relevante esta discusión de la ayuda de este 6% a mejorar pensiones en la actualidad y por supuesto dificultad en la implementación o sea todo esto falta mucho paño que cortar y vamos a estar hablando mucho de los cambios las propuestas que se vayan haciendo esto nos da mucho material para poder hablar de lo que viene con pensiones y una de las cosas más importantes que hemos reforzado en los últimos años a partir del estallido social y específicamente con los retiros del 10% es que las pensiones difícil que mejoren por arte de magia nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestro futuro nosotros nos tenemos que hacer responsables de planificar nuestro futuro financiero y para eso qué mejor que apoyarse en personas que los pueden acompañar en el proceso como somos nosotros viene de cerca la recomendación pero básicamente es apóyense en personas expertas apóyense en asesores financieros si no sabes en qué invertir conversalo con tu asesor y conoce más de esto en patrimonio.com diferentes planes para diferentes tipos de personas nosotros nos adaptamos nosotros lo ayudamos nosotros lo acompañamos y lo que más queremos es que ustedes aumenten sus ahorros puedan planificar de mejor manera su futuro puedan dejarle un legado a sus familias proteger a sus hijos entregarles buena educación cumplir ciertos sueños para eso es el dinero para eso estamos nosotros para acompañarlo en tomar sus decisiones y por supuesto también esperamos ser un factor clave central en la planificación a largo plazo de cualquiera de uno de ustedes y por supuesto poder mejorar las pensiones de manera personal autónoma sin tener que depender ni del estado en el futuro ni de nuestros hijos en el futuro eso es parte de nuestra misión es parte de lo que buscamos y es lo que precisamente tratamos de estar acá semana a semana acompañándolos con toda esta información viene otro video sobre la cuenta 2 se elimina la cuenta 2 y estaremos hablando de eso en los próximos días un abrazo que estén muy bien chau chau chau